Buenas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Vanity y hoy les tengo una historia de cuando era amiga de la hermana más pequeña de Willard. Antes de contarles la historia, si quieren saber cómo me teñí el pelo morado, el video estará en la descripción. Y denle me gusta a mi video y suscríbanse para que puedan ver mis videos en el futuro. Entonces, antes de contarles sobre la hermana más pequeña de Willard, tengo que contarles quién es Willard por si no se acuerdan. Hay una película que se llama Willard y Willard era una persona que podía comunicarse con los ratones y llegó a tener una amistad con los ratones y los ratones lo ayudaron a vengarse de todo el mundo que lo trataba mal y también se convirtieron como amigos. Tengan eso en mente para la historia que les voy a contar ahora. Entonces, mi historia es de cuando yo era más pequeña, tenía como ocho o nueve años. Yo iba a un campamento de verano y ahí todo el mundo se llevaba bien, todo el mundo era amigos y había una muchacha en particular que, para no decir su nombre real, le voy a llamar Willia. Willia era una persona muy normal, muy tranquila, se llevaba con todo el mundo, nunca la vi en problemas, creo que ni siquiera la vi enojarse con nadie en el tiempo completo que estuvimos en el campamento juntas. Y un día, como siempre, todo el mundo estaba afuera, ya habían comido, porque después de la comida nos daban receso y afuera había un parque que todos íbamos a jugar o a sentarnos. Pero este día en particular, todo el mundo salió para afuera como normal, menos ella. Pero nadie pensó nada, porque puede ser que todavía estaba comiendo o viendo una película. Pero cuando ella sale, veo que todo el que se le acerca para hablarle, para cuando la ve y se echa para atrás, como que están asustados. Y otros se le acercaban y salían corriendo, pero yo la veía a ella cuando estaba caminando hacia ella para ver qué era lo que pasaba. Y ella estaba muy tranquila, no estaba peleando con nadie. Entonces yo la encontré raro y voy y me la acerco y le pregunto, ¿por qué te están tratando así? Porque todo que te ves se espanta. Y ella dice que ella no sabe. Pero entonces yo veo que en la mano ella tiene una servilleta. Y cuando ella me dice, bueno, yo tengo esto en la mano. Ella me enseña la servilleta y adentro de la servilleta había un ratón. Hasta el sol de hoy yo no me entiendo. ¿Qué motiva a una persona? Agarrar un ratón con las manos. Está bien, tenía una servilleta, pero... No. Ni antes de eso ni después de eso yo he visto que alguien agarre un ratón vivo y ande enseñándoselo a todo el mundo como si fuera un juguete. Claro, cuando yo vi el ratón, yo salí corriendo también a una buena distancia de ella. Pero de lejos yo le pregunté, ¿por qué tú tienes un ratón en las manos? En ese momento ella empezó a decirme que los ratones son animales también, que no hay razón para tratarlos mal, que ella no entiende por qué todo el mundo está asustado. Yo creo que ella tiene que ser familia de Willard. Ella es Willia. Porque para tener las manos tan rápidas para agarrar un ratón... No, como... No, no comprendo. Yo creo... Ella tuvo que haber hablado con el ratón. Finalmente se dieron cuenta las personas que estaban encargadas del campamento y cuando vieron el ratón hicieron que ella lo soltara y creo que ella empezó a llorar. Pero después de eso ya nadie realmente le quería hablar. Yo lo seguí hablando, pero es que ya después de eso todo el mundo la veía como que estaba loca. Por eso yo digo que ella es hermana pequeña o por lo menos familiar de Willard. Esta fue mi historia. Nos vemos después. Adiós. No. No.